Hola mis besitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia para los que no me conocen y si ya me conocen, hola de nuevo. Y el día de hoy traigo para ustedes la presentación de un protocolo que hice para brazo. Les platico un poquito. Realmente en brazo yo no había trabajado mucho y esto fue más a un modo experimento con una clienta que tuve. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lógicamente cuando se presenta un protocolo, y es lo que yo hago mucho con ustedes, ¿no? Les explico la cuestión de productos, de aparatología y la sinergia que yo hago. Pero realmente yo sí quería saber en el caso de brazo hasta qué punto podíamos llegar con meramente aparatología para ya después saber cómo hacer protocolos ya en fusión con los activos. Entonces esto fue lo que hice. Literalmente solo apliqué dermia en brazo durante varias sesiones y obviamente les voy a contar la teoría, cómo se hace y los resultados. Entonces, ¿qué pasa con específicamente la parte de brazo? Es creo que lo mismo en muchas zonas de corporal y más cuando tenemos el músculo, ¿no? Muchas veces pensamos que es o que la piel o que la grasa o que el músculo. Y aquí hay que tener un muy buen diagnóstico porque dependiendo del nivel de tejido puede ser la distinta aparatología. Entonces, si nosotros tenemos flacidez en brazo, no tenemos este tono muscular, número uno que se recomienda pues que hagamos ejercicios localizados para esta zona, ¿no? O la electroestimulación. Pero luego también puede pasar que si tenemos sobrepeso o tenemos específicamente grasa localizada en esta zona, pues obviamente se pueden tratar tecnologías más enfocadas para tejido subcutáneo. En el caso de ella, mi paciente hace demasiado ejercicio. Ella hace ejercicios de escalada, de fuerza, de pole, todo esto. Entonces, lógicamente por la cuestión de ejercicio no había problema. Es más la cuestión de piel si nosotros vemos. Y realmente como tal, yo a nivel diagnóstico la veía bastante bien, pero ella sentía una inconformidad, ¿no? Entonces, obviamente se trabaja. Estuve trabajando con ella radiofrecuencia capacitiva, que es mi dermia, ustedes ya saben. Y únicamente estábamos tratando puro equipo, puro equipo. Y realmente era un protocolo bastante corto para cada brazo, no quitaba mucho tiempo. Y lo que yo siempre se ha notado, que ahorita van a ver las fotos de antes y después, es que sí nos ayudó para reafirmar la piel. Pero igual recordemos que la dermia lo que hace es este efecto de plastilinita. Entonces, ella ya tiempo después me comentó que justo se puso un vestido que se había puesto tiempo atrás, straple, que ahí fue cuando se dio cuenta que el vestido no se le veía igual, que se le veía mucho mejor, que ella se sentía mucho mejor. Porque recordemos que al modelar también hacemos este efecto reductor, si se pudiera decir de alguna manera. Que no es el término adecuado, pero en efecto sí pudiéramos decir que visiblemente eso es lo que se ve. Entonces, les voy a poner cómo fue que yo hice en estructura el tratamiento. Les repito nuevamente, fue únicamente con dermia. Y ya sabiendo esto, creo que también podemos ver ya para nosotros en nuestra cabina, cómo proponer ya después un protocolo con activos o con sinergia de otros equipos. Pero bueno, les voy a enseñar como tal, cómo es la aplicación del equipo. Cómo se hace es súper sencillo por si tienen la duda. Y bueno, vamos para allá. Voy a comenzar programando mi equipo y hago clic en la opción de corporal. Selecciono brazo y ya viene con las fases predeterminadas. La realidad es que es un protocolo súper rápido, dura 8 minutos por lado. De igual manera puedes programarlo de manera manual. Y comenzamos aplicando gel conductor. Comienzo en degradación, haciendo círculos en toda el área. Y yo me acomodo bastante con el brazo pues así, por si le sirve el tip. Y luego, ya una vez terminada esa fase, voy a continuar con el drenaje. Y voy a hacer ligeros deslizamientos hacia la zona de axila. En esencia es eso, es muy muy sencillo. Te podría recomendar que bordes el brazo para que trabajes toda la piel. Pero realmente es eso, es muy fácil, muy rápido y da resultados muy bonitos. Y bueno mis lunasitas, ¿cómo la ven? Este fue el tratamiento y como les digo, realmente es muy corto, muy rápido. Yo estaba sentadita, se quedaba dormida porque ya saben que la dermia da un color muy agradable. Y sí me sorprendió mucho que muchas veces pensamos que los equipos... Bueno, yo no lo pienso, pero lo he escuchado. Que los equipos que no ayudan tanto, que no llegan a tejido. Que digo, verdaderamente cuando tenemos equipos profesionales, pues eso es un completo mito. Porque con pura paratología podemos lograr resultados. Ya una vez haciendo este diagnóstico, igual si quieres incorporar técnicas manuales, más equipos, más activos, crioterapia, cositas por el estilo. Creo que puedes potencializar todavía estos resultados. Pero bueno, a nivel de experimento, a mí como aprendizaje sí me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Este protocolo ya tiene bastante rato realmente. Esto ya fue hace muchos meses, pero dije, pues ¿por qué no les comparto lo que hice en ese entonces? Entonces creo que es padre para las que vamos comenzando saber cómo funciona la paratología, cómo funcionan los activos y cómo podemos hacer sinergia en algún futuro. Entonces, bueno, platíquenme aquí en los comentarios qué hubieran hecho ustedes, ustedes qué le agregarían a este tratamiento, qué les pareció el resultado de la paratología. Y obviamente cualquier duda yo las contesto aquí abajito. También te voy a dejar todas mis redes sociales y también te voy a dejar las redes sociales de la ingeniería estética, que es el nombre de la marca de la que es mi equipo. Toda la información está en la cajita de aquí abajo, que se llama cajita de información. Y nos vemos en el próximo video y no se olviden que somos luz. Bye.